¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión del Panorama Argentino. En esta ocasión vamos a dedicarles un merecido homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Vamos a hablar y a reflexionar juntos acerca de la importancia de seguir trayendo este tema a colación en la pantalla de televisión. Hablando de Malvinas, reivindicando esa soberanía por la que no dejamos de luchar nunca. Hay un museo que abrió sus puertas, inaugurado por la Presidenta, está ubicado en la ex ESMA de la Ciudad de Buenos Aires y es un museo muy interesante, una propuesta que nos invita a todos a seguir hablando del tema, a repensarlo y a emocionarnos juntos. Vamos a hablar también de la Pascua, una celebración que es sin duda la más importante para todos los cristianos y los judíos. Pero después de la presentación general del Panorama les cuento más. Como les decía, vamos a hacer un análisis de la mano de dos de los exponentes máximos del cristianismo y del judaísmo. Dos conceptos interesantes que van a estar plasmados a través de la pantalla de la mano de dos referentes del cristianismo, el padre Pepe di Paola y un referente del judaísmo, el rabino Daniel Goldman. La cuaresma es un tiempo realmente muy importante para la fe cristiana, difícil por ahí en momentos en donde hay un avance muy grande después del materialismo o del individualismo, porque realmente lo que quiere la cuaresma es como una preparación espiritual. Yo creo que la iglesia lo planteó siempre como un gran retiro espiritual, que el cristiano tiene a su mano, porque lo puede hacer en el lugar en donde está, en el trabajo, en el lugar donde se mueve con su familia, con una austeridad, con una simplicidad de la vida que lo lleve al momento fundamental que es encontrarse con Jesús el día de la Pascua. Un punto de vuelta que puede favorecer en cada uno de nosotros el cambiamiento, la conversión. Todos nosotros necesitamos mejorar. 40 días en donde se propone un tipo de ayuno, se propone, yo diría, antes se hacía hincapié más en si comías pescado o no comías carne. Creo que lo importante no está tanto en eso, lo importante está en que el sentido de la privación, el sentido de dejar de hacer cosas que habitualmente haces y ofrecérselas a Dios como un sacrificio propio, o un sacrificio también puede ser comunitario. Yo creo que justamente lo distintivo de nuestra fe es nuestra fe en la resurrección, que Jesús murió y resucitó. Jesús sigue siendo un desafío permanente, creo que eso también es lo bueno, es muy dinámico en la fe. O sea, uno no puede decir, realmente ya entendí a Jesús y estoy cumpliendo lo que Jesús dice. Creo que Jesús te interpela en forma permanente. Y muchas veces, más todavía cuando algunos piensan que lo entendieron y empiezan a olvidarse de la esencia del mensaje. Entonces, empiezan a ocuparse de cosas que no son importantes, empiezan a construir sobre cosas que son secundarias, cuando en realidad el mensaje del Evangelio tiene que ser claro, preciso, con pocas mediaciones si no lo empezamos a diluir. La Pascua Judía tiene tres valores fundamentales. Una, el valor histórico que está relacionado con la tarea que se hacía en la época antigua, en el vínculo con la agricultura. Entonces festejamos el hecho de que nuevamente las plantas empiezan a tener vida, que el calor empieza a impregnarnos la existencia, que todo tiene ese sentido primaveral, sentido bello. El segundo elemento es un elemento de origen histórico específicamente dicho, que está vinculado con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Según lo que nos cuenta el texto bíblico, en el libro de Éxodo, el pueblo judío sale liberado del faraón por Moisés en esta época del año. El 15 de Nisan, que según el calendario hebreo, es la época de la Pascua Judía. Y el tercer elemento es un elemento existencial, que está vinculado con la idea de la libertad. Dice en uno de nuestros textos, recuerda que en cada generación debe verse uno a sí mismo como si hubiese salido de Egipto. Muchas veces es más fácil salir de la esclavitud que la esclavitud salir de nosotros, porque estamos alienados a un montón de cosas, el celular, la tecnología, la sociedad de consumo, este neoliberalismo que se nos ha impuesto en la vida, que de algún modo, bueno, liberarnos de todo eso es parte de la tarea. La idea del estado de libertad es un estado de plenitud. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver con este hecho de poder vivenciarlo en familia. De el relato, canciones y la comida misma, vamos viviendo, vamos teniendo la vivencia de lo que significa esa salida de Egipto. Les deseo a todos haq sameach, que quiere decir una feliz fiesta. Nos encontramos en la Plaza 9 de Julio de Posadas. Este lugar se convertirá en el escenario de una obra de teatro cristiana inspirada en la cultura guaraní. Estamos hablando de Arcano de Viernes Santo. La obra Arcano de Viernes Santo es una obra compleja que está compuesta por dos juegos, un juego de palabras, digamos. Arcano, que significa misterio difícil de entender. Y Viernes Santo, que tiene que ver con una cuestión religiosa. Esta fusión que tiene que ver con un juego de conceptos nos integra momentos relacionados con la historia misionera, con nuestra identidad desde el antes, el durante y el después del periodo jesuítico. Esto se expande porque estamos hablando de una región guaranítica, se expande hacia Brasil, se expande hacia Paraguay, Bolivia. Estos lugares también tienen aceptamientos guaraníes y tienen una manera de ser que se asemeja mucho a nuestras creencias y a nuestras celebraciones. Arcano tiene todos estos paisajes, están insertados dentro de la obra Arcano de Viernes Santo. Más de 100 personas dan vida a esta obra de teatro que abarca la danza, la música, las artes escénicas y que tiene una duración de dos horas. Y integrar el bailarín de Arcano de Viernes Santo me va a llevar muchos recuerdos, muchas experiencias que me van a servir para mi futuro. Arcano es una mezcla de danzas que tiene un poco de todo y para eso tenés que tener mucha interpretación. Eso es lo que trata de lograr Luis y es que nosotros entremos mucho en el papel, jugar con el papel para que la gente pueda ver otra cosa que no se ve todos los días. Misiones y la gente aquí sabe que tiene un espectáculo referente a la Semana Santa y sabe que puede acercarse a la Plaza 9 de Julio en este caso y poder ver algo que le pertenece desde su lugar, desde el ser dueño de lo que está viendo. Siempre se espera mucha gente, entonces hay que contener a la gente para que los artistas puedan estar entre la gente porque hay muchas partes en la plaza, luego el espectáculo se traslada al escenario y detrás de todo eso hay técnicos que están moviendo utilería, escenografía, vestuaristas, iluminadores y eso está todo sincronizado, todo hablado, todo de manera que no quede nada al azar durante las dos horas del espectáculo. Así que estamos hablando de aproximadamente 95 artistas que están al frente de la escena y aproximadamente unos 35 personas que están detrás cuidando todos los aspectos técnicos de esta obra que nosotros ya la estamos caratulando como un gran desafío año a año. El programa nacional Enamorar llegó a Roma y con este espíritu de la Pascua, de la vida, de la resurrección, con este espíritu festivo y alegre que transmite el Papa Francisco, nos parece interesante traer a colación esta visita con un concierto especial que nuestros artistas nacionales Baglietto, Vitale, Hilda Lizarazu, no quiero olvidarme de ninguno, llevaron hasta Roma al Vaticano, en este momento cercano a la Pascua, fíjate. ¡Gracias! 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 Gracias.